muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal miren hoy vamos a hablar de resident evil el código de verónica que está ahora mismo en boca de muchos porque el productor de cat con el que está trabajando en resident evil 4 remake le preguntaron acerca de por qué ellos no trabajan en el código de verónica después de que terminaron el resident evil 3 remake que era el que iba el código de verónica es como quien dice la cuarta entrega aunque la cuarta ya existe pero esa debió ser la cuarta entrega y ese debió ser el juego que ellos debieron hacerle un remake pero no lo saltaron él dijo que por ahora ese fue su respuesta por ahora no lo tienen en mente no sé porque ellos cat con los productores de estos juegos se niegan hacerle un remake a este título y como que tampoco lo mencionan mucho quizás porque fue salió en una consola y fue exclusivo en drink as una consola que no fue muy popular vamos a debatir esto de que porque cat con minimiza no lo mencionan como si no existiera el resident evil código de verónica antes de eso dale like suscríbete a este canal y comenta ahí debajo si eres fan de resident evil código de verónica bien en el código de verónica salió en el año 2000 exclusivo en drink as en esa época por un año dos creo que fue luego salió en playstation 2 luego lo hicieron en gamecube y lo tiraron inclusive en las consolas de nueva generación xbox one bueno ya no son nueva generación pero lo hicieron en hd hasta en xbox 360 creo que ha salido el juego pero el juego no sé como que no es tan popular como tal vez porque no tiene un número se llama código de verónica y muchos creen que es un spin off no es una entrega así principal de la saga y lo es es el último juego que se juega como un resident evil tiene el terror en el controlamos a clare redfield que está en busca de su hermano perdido también usamos a chris refi en el juego por el juego no fue muy popular web y digo salió en drink as una consola que tuvo muy poco tiempo de vida en el mercado la última consola de sega la drink as en tremenda consola muy buena me encanta la cena drink as pero el cat con vuelvo y digo que después que ellos hicieron el resident evil 3 remake ellos tienen el primero que es el creo que el mejor remake de la historia yo lo he dicho ya muchas veces en este canal luego vino el 2 remake buenísimo al nivel del original luego el 3 que hay donde ellos bajan poco pero es bueno también y ahí venía se suponía que deberían hacer el código de verónica pero muchos fans estaban pidiendo el 4 que ellos porque es el que más fan tiene el 4 y la calidad es no se puede dudar de la calidad del resident evil 4 ese juego lo cambió todo pero venía el código de verónica no lo hicieron cat con lo voló y se empezó a trabajar y ya anunciaron el 4 obviamente es popular va a ser un éxito viene en marzo del año que viene pero después del 4 muchos fans ya están pidiendo el el código de verónica quieren que hagan el código de verónica en vez de el 5 porque ese es otro que hay mucho miedo de lo que son fans de resident evil código de verónica de que cat con haga el 5 en vez del código de verón dígame ustedes en los comentarios cuál le gustaría que haga el 4 o digo perdón el 5 o el código de verónico para mí el código de verónica porque el 5 en mi opinión es como muy continuista del 4 como que es como el 4 pero no es tan bueno como el 4 y ellos eran el 5 habría que cambiar muchas cosas muchas cosas eso de áfrica entonces saben en su tiempo eso tuvo mucha controversia pero volviendo al código de verónica yo creo que por un lado entiendo a cat con no es un juego muy popular no muchos fans nos piden porque ahí es donde ellos toman sus decisiones y el juego tienen muchos fanáticos ellos obviamente no lo hacen pero yo espero que lo hagan esa respuesta que él dio él dijo el productor de cat con que no hay planes ahora mismo en concreto de hacer un código de verónica pero si surge la oportunidad quizás no sé por qué él dio esa respuesta así si surge la oportunidad vamos a ver cuando ellos terminen el resident evil 4 remake que ya está casi en su fase final es a ver si ellos se deciden yo creo que los fans debieran pronunciarse para que ellos vean este juego un poco olvidado por cat con si tienes fans y un remake mejoraría mucho hay muchos fans que han hecho remake en youtube tú lo puedes ver del código de verónica y se ve bastante bien yo creo que cat con podría hacer mucho con este porque el juego tiene la atmósfera de terror es uno de los últimos que se juega así como resident evil con los controles tipo tanque y le mejoraría muchísimo esta cámara en el hombro que usan ahora en estos nuevos resident evil moderno en tercera persona mejoraría mucho la historia hay cosas que se pueden mejorar del código de verónica que hay que admitir que la tiene te ponen a dar mucha vuelta en el juego hay dos diseños de niveles en una carga más parte en mi opinión no están bien trabajados la historia como que a veces se pone media que se puede mejorar hay algunos enemigos medios estúpidos en el juego novedad spoiler pero hay cosas que se pueden mejorar en este juego en este resident evil código de verónica y yo espero que cat con después del 4 haga el código de verónica el 5 yo creo que se puede dejar porque es muy parecido el 4 se puede dejar para después no sé cómo yo haría en el 6 porque ese para mí es el peor resident evil no sé ustedes dígamelo en los comentarios pero ojalá y cat con haga el resident evil el código de verónica después del 4 bueno sólo lo que le quería comentar en el vídeo de hoy creo que resident evil merece el código de verónica merece su remake porque es un juego que legendario de drink as mucha gente lo asocia al drink así yo creo que merece más amor por cat con el red es su juego principal donde ella se robó el show así que una entrega sola de nueva generación harían brillar a clay red field también el juego en sí para que mucha gente lo conozca porque ese es el problema hacer de drink as en su tiempo mucha gente no lo conoció y tampoco tiene el número ahí y vamos a ver si cat con se pone para eso ojalá y lo anuncien y hagan un buen trabajo porque lo mejor no le dedican mucho esfuerzo al no ser tan popular hay que tener cuidado con eso pero eso fue todo por hoy gracias por quedarte en este vídeo dale like a este vídeo suscríbete comenta ahí debajo si quieres que cat con haga un resident evil código de verónica o el 5 dime cuál te gustaría ver que hicieran después del 4 el código de verónica o el 5 quiero leer sus comentarios ahí debajo gracias y hasta la próxima gracias 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 mi